Al realizarse el segundo foro de civilizaciones antiguas en la ciudad de La Paz, el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia destacó el crecimiento económico que tiene Bolivia, recordando que también conoce el proceso que tuvo que pasar hasta lograr una estabilidad económica que se produjo en los últimos 12 años en el país. Sabemos que Bolivia en el pasado tuvo muchos problemas y sabemos cuáles fueron las repercusiones del colonialismo en todo este continente. Y por esto que somos muy felices de ver una Bolivia que ahora está creciendo, que está en el camino muy importante del desarrollo, y está fortaleciéndose. La autoridad diplomática señaló que favorece mucho en sus relaciones diplomáticas que tiene Bolivia el fortalecimiento de su crecimiento económico, destacando que el país no ha perdido su autenticidad en su cultura, que le fue fortaleciendo en ese crecimiento financiero. Y todo esto sin perder su autenticidad. Llegué a las 4 de la madrugada recién, lo que más me impresionó es cuál viva es la cultura acá, todas las culturas. Y también la gentileza y la sonrisa de las personas. Yo no encontré ninguna persona que no sea gentil. ¡Viva Bolivia! Recordemos que el Banco Central de Bolivia prevé que para esta gestión, el crecimiento económico de nuestro país se encuentre en 4.7% del Producto Interno Bruto, que será mayor al nivel inflacionario con el que se cierre durante el periodo 2018.